Música Yo quiero hablar un poquitico sobre las adicciones Una de las cosas que más le asustan a la gente es Se volvió adicto Adicto Yo doy a ser como un médico Y yo me vuelvo adicto a la mitrequilina Porque la persona no va a dormir Yo no doctor es que me vuelvo adicto a la mitrequilina Y todo el mundo es que yo me vuelvo a las adicciones Y yo a veces me pongo Y usted no es adicto A desayunar Y usted no es adicto así como Como el charro de siesta Y usted no lo vuelve Adicto al sistema del fútbol Y no lo llevan allá para que usted grite y se le matara Y usted no es adicto al trabajo Usted coge un patrón y le da palo para que trabaje Y no esté feliz Usted no es adicto a ¿A qué más? No, y por el sexo La mujer lo enamora a uno Y lo hace adicto al beso Y lo hace adicto Al amor Todo eso se llama adicción Los otros son una persona adicta Hay que tenerle miedo No, que es que la cocaína produce adicción De yo Estudio estudiando No Está demostrado que no produce adicción de la cocaína Adicción produce alcohol Y tiene dos tipos de adicción del alcohol La adicción psicológica Y la adicción fisiológica Quiere decir que si una persona consume alcohol Fermanentemente Se vuelve adicta Psicológica Pero además de eso Si usted no consume alcohol Le da un síndrome Que se llama síndrome de asistencia Y es que se enferma La cocaína no produce La droga produce Y la tenemos nosotros Bueno, como les enseñó el biocinti Bolivia Eso ya sería el tema De otro De otro De otro De otro Sin posse Uno de los otros El cómo es el problema Del negocio Y el cómo es el problema De Del manejo Porque para una humanidad Competitiva Si yo produjo café y vendo Si yo produjo chocolate y vendo Yo digo que ahora vendo cocaína Y por qué Esa es una cosa Y por qué es mal ¿Quién dijo que es mal? ¿Quién dijo que no está? Porque también En este siglo Memoria y pensamiento En la corteza Ah, que no me dijo De la piel para adentro Empieza mi exclusiva Mi dirección De la piel para adentro Lo que soy Elijo yo Aquello que fue O no Cruzar esa frontera Libre Soy un estado Soberano Y las lindas De mi piel Me resultan Mucho más sagradas Que los confines Políticos De cualquier país Ya que un niño Que empezaba a enfrentar Marientado No, que ahora Que tiene la marihuana De la dosis única Que lo encarcelan Y una señora Que venía Tía cuatro años ¿Qué es eso? París de locos Como decía El parís de cáforos París de cáforos La neurona La neurona Ahí en la neurona Yo me quiero referir A esta es la base El problema neuronal Es la sinapsis Cinco Sí, cinco minutos El problema neuronal Es en la sinapsis Ahí uno se conoce todo En la sinapsis Y en la presinapsis Antes de entrar A explicar La sinapsis Y la presinapsis Que es bonito Que usted La medicina No es Es una La medicina 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 Sentido Un Lo que pasa Es que ahora Gasta Como 50 millones De comercio Médico Y no salen La 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 presente y ausente es el mayor de los grupos tener un tiempo propio entonces en la neurona hay unos puntos que se unen y que van transmitiendo de aquí a aquí pero resulta que se descubrió que en esas uniones hay unos recambios que a veces no se hace bien entonces como no se hace bien vienen problemas psicológicos o problemas afectivos o problemas depresivos o problemas que usted no entiende la realidad porque no está captando bien los procesos fisiológicos de los neurotransmisores en las sinaxis en el fondo todo placer desplazarlo del espíritu allí le pose esa fuente inagretable manando la forma del deseo que tiene una satisfacción social ahí hay un punto este punto esta es la sinapsis en esta sinapsis esta es la que va entrando y esta es la que va saliendo entonces hay una hay una comunicación de información pero en esa comunicación de información se recapta o no se recapta serotonina que es una enzima al no captarse serotonina entonces la serotonina queda deficiente y al quedar deficiente te da un problema sembrado ¿si? entonces ¿qué hace? lo último que están descubriendo las fluoxetinas las septalinas que son los no antidepresivos sino los los efectos neuronales del equilibrio equilibrio pero resulta que la cocaína entra también a hacer ese mismo ese mismo efecto entra a hacer el efecto de la serotonina en la recantación y usted ve que su estado neuronal en el equilibrio te da una sensación de seguridad de tranquilidad una sensación que no aguanta una sensación de lo que usted está haciendo está bien hecho una sensación de que no es el mundo claro ¿si? no es claro ese es el efecto el efecto el efecto el efecto de la sinapsis es un efecto psicológico hay que decir no es el efecto de la sinapsis es un efecto cerebral es un efecto bioquímico bioquímico eléctrico bueno yo ya tengo un segundo ya voy a aprender lo que aprendí en esta región silencio prudente un puesto con un temor reverencial no solo he comprendido lo que nos motivó a hombres de los tiempos y lugares más grandes lo he visto en su espacio como sus ojos en el cerebro en Colombia todavía la gente tiene miedo de ir al subyala el resto de San Pedro y San Diego y el mal negocio de la gente de la gente de la gente de la gente según el presidente de San Pedro la actual estrategia contra las locas no existe un análisis de la lógica económica y pide apostar por regulación de la educación han sido los gobiernos y no los médicos los que han tomado la decisión final acerca de las locas son colores ilegales la organización criminal potera el negocio y el negocio es tremendo de su utilidad yo quiero ordinar así porque soy un tipo respetuoso respetuoso de ustedes respetuoso de la sociedad pero también soy respetuoso de la gente que trabaja de la gente que se mueve de la gente que hace y son colombianos no hacen parte del conflicto y a mí me enseñó Alberto Vaquero que aquí vinimos a hablar de ese conflicto y lo que el conflicto como historia genera como todo no voy a contar siempre a todos los que han caído muertos a los que están presos en el mundo a los que abiertan siempre su pellejo a los guapachines a los traquetos a los que colocan el dinero a los transportadores de insumos a los dueños de las chabras a los transportadores toda esa gente nuestra colombiana a todos ellos que hacen posible el futuro nuevo vertiginoso donde se abrirán las grandes alamedas de un futuro mejor para nuestras comunidades abandonadas despreciadas y vivimentadas quiero recordar especialmente con mucho respeto a el de Ina Púa a Carlos López y a una persona que se hubiera sido conocido con la experiencia de esta conferencia para mí el pedido para mí Pablo Padre Cagué in distress Gracias.